Buenos días mi gente, esta mañana nos tocaba llamar a Luis que es veterinario que tenemos en la ADS cinegética y me tocaba hacer una toma de muestra de las palomas y de los palomares, entonces ha venido le he dicho que si no importaba explicaros como, me imagino que muchos ya lo sabréis pero bueno para que no lo sepa, que si le importaba que vosotros lo hubierais dicho, no, no, que va, vamos a explicarlo entonces aquí os lo dejo, Luis, explícale tú. Buenos días, en las palomas se analizan tres enfermedades la primera es salmonella, la segunda gripe aviar y la tercera es Newcastle, enfermedad de Newcastle, el paramisovirus entonces el ministerio es el que establece el protocolo de toma de muestras y se hace para el caso de la salmonera con dos paredes de calzas, estos son paredes de calzas de algodón, se imprendan con agua de pezona y se dan 100 pasos en el palomar, este protocolo es el mismo para palomas, como naves de pollos de consumo o gallinas en suelo, es el mismo para toda la agricultura, entonces esto se toma, se mete en botes estériles y se entrega en el laboratorio, en este caso en el de la consejería de agricultura de la región de Murcia que es el encargado de analizarlo. Y ahora si quieres Pencho, echame una mano y coge las palomas ahora de cada parque siempre se cogen 10 del otro, ahora hemos cocido 10 de este y va a sacarle sangre para tomarle una muestra vamos 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 ¿La aguanto yo? ¿La aguanto yo? Gente, si le coge con la... Aquí en sangre analizan gripe aviar y enfermedades de Newcastle. En caso de que sean negativas las tres enfermedades, entonces se pueden poner en libertad y trasladarlas, ¿vale? Esto hay un real decreto que es el que lo regula y están para todas las especies cineféticas. Este tipo de muestreo es el mismo que se realiza también en las explotaciones de perdices. ¡Qué fino, eh, mi gente! ¡Vaya puntería tiene! ¡Vale! Y así hasta veinte. Si tenemos que hacerle... ...como le buscan la vena. Seguirá coge el tubo, Pencho. ...de Booker, Pencho . ... Karen grounding por el vehículo de Luón. Selectemos un alcán, aquí. El mutuo tiene como unaятся que en Las Vegas. Así es como se hace el muestreo, tanto para perdices como para palomas, en la cinegética. A ver, aquí lleva la sangre y cada paloma lleva su peso y ahora lo divide por parques. Bueno mi gente, pues esto solamente quería enseñaros para que vierais cómo se toma la muestra de sangre de las palomas y eso. Así es que nada, ya os digo que muchos lo habréis visto, pero solo para que no lo hayáis visto. Mi gente, siempre, siempre para arriba os queremos. Siempre para arriba.